Somos un grupo autónomo a la Asamblea del Gacete, o sea, no somos la Asamblea del Gacete, somos un grupo de jóvenes que vimos que un edificio liberado se iba a quedar vacío y decidimos, al margen de la Asamblea, no volver a ocupar el espacio. Yo, personalmente, no dispongo de una economía para pagar un alquiler y, bueno, aunque yo tuviera una economía, estaría en contra de hacerlo, puesto que el sentido de tener que pagar un techo es el mismo por el que trabajamos, producir ganancias para otros. La juventud, bueno, no creo que disponga de una economía con la que poder pagar. Nos ha prometido que esto se va a dedicar a viviendas sociales y nosotras vamos a darle el uso que nos ha prometido. Nuestras intenciones son quedarnos dentro del espacio y luchar por esto. No sé qué puede pasar en los próximos días. Puede que haya un desalojo, pero creemos que en San Fermín no se va a intentar nada. Y ahora llevan desde el día uno con, pues eso, la foral y la munipa aquí fuera todos los días y nosotros estamos aquí apoyando un poco desde fuera. Ayer por la noche estuvimos seis personas, el rato que menos gente, y hubo quince multas. Sí, y bueno, nos fuimos a mear por ahí y cuando volvimos nos dijeron que nos multaban por mear en la calle y fue la primera. Y luego estaba pasando la máquina de agua y nos pusimos aquí porque teníamos todo y no queríamos que nos mojase todo y eso. Entonces, otra multa por eso. Luego pasó un coche y también les multaron por subirles comida. No nos dejaron sacar la perra. Había una perra dentro. Y no sé. Hemos intentado. Se les ha pasado comida. Hemos estado tirándoles y así. Han bajado cubos y hemos metido. Y también ha habido denuncias por eso. Y no sé, o sea, se supone que este edificio está destinado a ser vivienda social, ¿no? Llevan muchos años diciendo lo mismo y no sé, ellos han decidido meterse. Yo estuve la semana pasada así. Lo tienen bastante guay montado. No sé, me gusta mucho.